¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la F1 y bueno, como sabemos, principio de acuerdo para albergar más carreras al sprint de cara a la temporada 2022 de F1 y bueno, como sabemos, Ross Brown va a perfeccionar el formato de la F1 sprint y va a existir más acción para el año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. A falta del anuncio oficial y con aún algún frente abierto, la F1 va a poseer en teoría seis competencias al sprint de cara a la siguiente temporada. El comunicado podría emitirse ya próximamente. Tanto Liberty Media como la FOM refuerzan sus posturas sobre el nuevo sistema de clasificaciones al sprint que se implementó este año y que gustaron tanto a los organizadores de la máxima categoría como a los promotores de los circuitos. De los que se han hecho, por ejemplo, se han hecho dos. De hecho, en este año se han hecho en el Gran Premio de Gran Bretaña y en el Gran Premio Italia y ahora va a haber un tercero en Brasil. Aunque siguen sin convencer a todos los fanáticos y a los mismísimos pilotos. Bueno, actualmente lo que está próximo a ser revelado es que va a haber más carreras al sprint y más trazados que se unen al último experimento del Gran Circo. Así lo confirmó el director de la máxima categoría, o sea, o sea, o sea, Ross Brown, que sostuvo en un encuentro con diversos medios de comunicación internacionales. Bueno, pero esta no será la única novedad que existirá si tiene prevista una reunión para hablar acerca de la posibilidad de entregar la estadística de Poleman al piloto más rápido a la clasificación natural del día viernes. Aparte, se va a debatir si premiarán a los pilotos con más puntos de la carrera al sprint del día sábado. Por ahora queda descartada la opción de crear una parrilla invertida. Bueno, esto fue lo que matizó el mismísimo Brown. Tenemos que hablar de si la pole position debería ser para el hombre más rápido durante la clasificación del viernes y si se pueden ganar más puntos el sábado. Esto sería más interesante para los pilotos, pero tampoco deberían ser demasiados puntos de cara a la carrera al domingo. Bueno, además, Brown también aclaró que no se van a producir ningún cambio radical de cara al año 1022 porque con la nueva reglamentación de los monoplazas va a ser suficiente. Esto fue lo que argumentó el mismísimo ex ingeniero. Somos muy positivos sobre el concepto, pero tenemos que tener cuidado de no tomar medidas demasiado radicales. De hecho, somos bastante conservadores porque no queremos exagerar. Además, los coches nuevos del próximo año ya están marcando una gran diferencia. Por último, el mismísimo Ross Brown insistió en el buen recibimiento que tuvo este formato sin detenerse demasiado en el sector más crítico de la afición y también dijo esto. La respuesta ha sido muy positiva. Hay más acciones el viernes y los aficionados que llevan años viendo la Fórmula 1 tampoco han apagado la televisión. Además, es muy interesante para los promotores de los circuitos porque el viernes se está volviendo más popular. Bueno, con eso concluido. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Como y fuera. Chao.